Federico no presta, de Graciela Montes. Federico y Antonio son amigos, por eso Federico lo invitó Antonio a jugar. Federico tiene un canasto lleno de juguetes. A Antonio le gusta el autito rojo, pero Federico se enoja. Es mío, no te lo voy a prestar. El oso amarillo es lindo, es mío y mío, grita Federico. No te lo quiero prestar. La pelota que rebota es mía y mía, no te la quiero prestar. Todo, todo es mío y mío, grita Federico. ¡Y no lo voy a prestar! Federico y Antonio son amigos, por eso Antonio lo invitó a Federico a jugar. A Federico le gusta mucho el payaso, pero Antonio se enoja. Es mío, dice, no te lo voy a prestar. Federico y Antonio son amigos y están aprendiendo a jugar. Te presto el payaso, dice Antonio. Te presto el autito rojo, dice Federico. El payaso se sube al auto y van todos a pasear. ¿Qué tiene Federico en su canasto? ¿Por qué se enoja Federico? ¿Cómo se llama su amigo? ¿Y por qué llora Antonio? ¿Qué tiene? Tampoco la mea, bóng?